La Universidad Autónoma del Estado de México presentó los resultados de las Jornadas de Conciliación Laboral Permanente en colaboración con la Secretaría del Trabajo Estatal abordando juicios laborales pendientes. En tres meses, la Universidad Verde y Oro resolvió el 70% de los montos de laudos y pagó una deuda histórica de 420 millones de pesos con el ICMIMA asegurando finanzas sanas. Además, ha cumplido sus obligaciones fiscales y ha pagado más de 524 millones de pesos en finiquitos y jubilaciones. Este esfuerzo ha sido enojiado por el Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, como un ejemplo de compromiso con la justicia laboral y la paz social en el Estado de México.